VIEJITAS PERO BONITAS Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no soy tan mansito no Bajo al agua de día De noche poco a poquito Y en tus brazos vida mía Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes Pa' besarte en la orejita y Morderte en los cachetes ¿Quién te manda a ser bonita? Que hasta a mí me comprometes Quisiera ser perla fina de la corona de España No te vayas al color que También la vista engaña Lo trigueño es lo mejor Que lo blanco tiene maña Le pregunté a una bonita que si me lavaba el paño Y me contestó la indina Si usted quiere hasta lo baño Pero muy de mañanita Porque tarde le hace daño Me subí al cerro más alto Para devisar los planes Donde riscan aguilías No rifan los gavilanes Ni las nahuas amarías Aunque se pongan los lanes Voy a ser una barata Y una gran realización Las viejitas a cuartía Las muchachas a tostón Los yernos a seis centavos Y las suegras de pilón Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta No más que no libre Dios De una niña mosca muerta De esas que hay, no, no, por Dios Y hasta se van a la puerta